Estamos hasta cinco. ¡Oh! Ya, que se golpeó. Ya la caída. Cayeron. ¡Uy, uy, uy! Angie se golpeó. Ya la caída. Angie ayer sufrió un accidente. Rápidamente fue auxiliada por los paramédicos y fue trasladada a la clínica más cercana. Bueno, estoy aquí en la casa de la negrita porque ayer tuvo un accidente. No sé bien lo que le pasó. Creo que tuvo un golpe en el cuello y se tuvo que ir a la clínica. Hoy día la llamé. Me dijo que no iba a poder estar en el programa. Así que le traigo unas flores para que se sienta un poquito mejor con mi presencia, obviamente. Ojalá. ¡Ahí abre! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira quién abre! ¡Uy! Buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vení a buscar a Angie. ¿De parte? De Nicola. ¿Nicola? ¿Tú eres Nicola? Ni lo conozco. ¡Uy, de la cara! ¿Preguntivo quién habla? Espera un segundo. ¡Oh, cabrón! Se dio que ir a venir. Pasa, Nicola. ¿Se puede? ¿No va a pasar nada? No, pasa nada. Me va a funcionar. Pasa un poquito. Me dijeron que no ibas a venir al canal hoy día y tú sabes que me puse triste. Te quise traer unas flores. ¡Ay, qué lindo, gracias! Y ya está. Estoy nervioso. Me agarró la puerta. Al fin lo has conocido. Estoy nervioso, no puedo hablar. Respira, vamos, tú puedes. Pero sí, contamos. ¿Cuánto? ¿Qué pasó, Negrita? El primer juego de agárrate, pues. Las chicas se tomaron al pecho todas contra uno y una contra todas. Y cayeron encima mío, pues, ¿no? Y ni siquiera sé de la pierna de quién me cayó en la cara y en el cuello. Y, bueno, la doctora me daba descanso tres días y una semana con collarín. La doctora me ha dicho que es una lesión leve lo que tengo. Pero igual, ¿qué tengo que hacer con descanso? No puedo hacer esfuerzo, no puedo hacer peso, nada de nada. Aluno piloto Nicola Porchela. Papi, ¿quiere que le sigas disparo? ¿Quieres disparar? Sí. ¿Quieres un reto conmigo? ¿Ya, un reto? ¿Sí? Voy a pedirle a mi superior. ¿Ya? Voy a invarte a la escuela y a enseñarte a disparar. Ya, ¿está bien? Yo asumo mi reto. Mi reto. Manu, papi, no le destrozco. Dos. Bueno, chicas, les mando un besote a ti. A Melisa, Garrita, Zulica, Piriña, Cachaza. Y a todos los chicos también, de verdad. Y que dan el mejor. Nos vemos pronto. Nos vemos, Negrita. Cuídate. Gracias. Ya estamos. Te llamo ahora más tarde. Voy a jugar besito en la boca. No voy a jugar besito en la boca. Suerte, Miki. ¡Ah! ¡No se... ¡Gracias!